¿Qué pasa? ¿Hay que optimizar o qué? ¿El qué? Déjame ver el enunciado Dice Pero esto no es optimizar Es del alambre, ¿no? Un alambre de 10 metros se corta en dos trozos Cada uno Con cada uno se forma un triángulo equilátero Y con el otro un cuadrado Determina la longitud de los trozos para que la suma de la hora sea mínima Entonces yo tengo un alambre de 10 De 10 metros lo tengo que dividir en dos partes La vamos a llamar x e y Por ahora Entonces la ecuación que me relaciona a las dos Es x más y igual a 10 Ya lo tengo todo hecho Con uno se forma un triángulo equilátero Vamos a suponer que es con x Entonces cada parte Va a medir x partido 3 x partido 3 Y x partido 3 Eso es lo que iba a decir ahora Y ya Y con el otro un cuadrado Entonces Podemos decir que esto mide y partido 4 y partido 4 y partido 4 y partido 4 Y entonces va a decir Pero como a nadie le gustan las fracciones Vamos a poner mejor aquí 3x y aquí 4y Y entonces ya Podría ser un poquito más guay Poner 6x Para que no me quede ni este denominador No, no, eso no es bueno Voy a calcular la altura La hipotenusa que x cuadrado es igual a x partido 2 al cuadrado más la altura más la altura al cuadrado x cuadrado igual a x cuadrado partido 4 más h cuadrado h cuadrado sería 3 cuartos de x cuadrado O sea que la altura es raíz de 3 x partido 2 Más o menos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya está? Entonces el área del triángulo sería base que es x por la altura que es raíz de 3 x cuadrado de raíz de 3 partido 2 partido 4 ¿Vale? Y entonces me dice que el área tiene que ser mínimo Es decir, el área total que sería y cuadrado más raíz de 3 partido 4 x cuadrado tiene que ser mínimo y la puedo despejar y sería 10 menos 3x partido 4 Entonces me queda que 10 menos 3x partido 4 al cuadrado más raíz de 3 partido 4x cuadrado tiene que ser mínimo Esa es la función que tengo que optimizar ¿Vale? para hacer la derivada puedo desarrollar todo esto pero yo no soy tanto de desarrollar yo voy a hacer la derivada esto sería 2 por esto por la derivada de esto de dentro que sería menos 3 cuartos ¿No? ¿Y o no? de lo de dentro de lo de dentro menos 3 cuartos La derivada de lo de dentro es menos 3 cuartos Entonces si lo si lo desarrollo va a hacer un follón bueno, un follón de otras maneras pero bueno Entonces me queda 2 por 3 es 6 6 por 10 con el menos menos 60 menos por menos más 2 por 3 es 6 18x partido 16 más raíz de 3 partido 4x cuadrado esto yo lo puedo simplificar un poquito menos 30 más 9x partido 2 más raíz de 3 x cuadrado partido 4 y me queda que 2 raíz de 3 x cuadrado más 9x menos 30 partido 2 en la derivada y eso lo tengo que igualar a 0 el oso me da igual me la dejan finfla a 0 y lo que tengo que hacer es esta ecuación de segundo grado sería menos b menos 9 más menos raíz cuadrada de b cuadrado 61 menos 4 por 2 raíz de 3 por menos 30 partido 4 raíz de 3 y ahí te las compones tú como tú quieras y aquí hay que hacer el calculador ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? me la hace falta me la hace falta a ver y da 1,91 y menos 4,51 entonces la solución que vale es la de 1,91 ya está a ver no, eso es solo lo que vale la la x no, te pides que calcule x ahí ya tiene la x y sácala ahí despejándola de ahí estoy mirando a ver ahí está todo bien porque este es que no ve es que no ve es el ejercicio dentro de la vellera